¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto en saludarles. Bueno, la selección mexicana está por novena ocasión en la final de la Copa Oro, pero hay que decirlo y destacar que han dejado un mar de dudas por lo mostrado futbolísticamente en esta Copa Oro frente a Haití, frente a Costa Rica, frente a Martinica. De hecho, habíamos dicho que frente a Martinica era el peor partido, pero no. Ahora yo puedo decir que frente a Haití fue un partido vergonzoso. No es posible que cuando tú tienes seleccionados que juegan en el viejo continente o jugadores de la Liga MX que tienen un excelente nivel como Rodolfo Pizarro y así podemos enumerar a varios, no es posible que se te complique tanto meterle un gol a la selección de Haití que es en el ranking FIFA después de los 100. Está ubicado, de verdad, que dejan muchas, muchas dudas los dirigidos por Gerardo Martino y yo hoy no los coloco como favoritos para levantar el título independientemente el rival que vayan a enfrentar. Vamos a ver cómo trabaja Gerardo Martino. Necesitará recuperarlos físicamente, ya tendrán más días y evidentemente pues volver a ese sistema y ese funcionamiento en el terreno de juego que coloque a la selección mexicana como favoritos para ya levantar el título de la Copa Oro. Continúen con nosotros. Continúen con nosotros.